El español necesitaba una victoria y la consiguió frente al Deportivo Alavés. Una jugada clave, expulsión de Fernando Pacheco, calcula mal y coge la pelota fuera del área. El español que empezó a intensificar su dominio y tuvo claras ocasiones. Las primeras abortadas por Roberto Jiménez. Buley, esas dos estuvo muy bien, el guardameta que acababa de entrar. Otra más que detenía Roberto Didac y la dispara y luego el que lo hace es Adrien Barba. Acertadísimo el portero del Alavés, pero ya nada podría hacer cuando terminaba la primera parte en una jugada. Balón parado, donde se produce este centro de Adrien Barba y llega desde atrás Bernardo. Tanto importantísimo porque ya terminaba el primer tiempo con el hombro, remataba Bernardo. Y justo cuando arrancaba el segundo tiempo, Embarba otra vez, asistente deja solo a Buley, que bate al guardameta Roberto Jiménez. Segundo tanto del español que ya sentenciaba el partido y pudo incluso lograr otro tanto más. Con esta dejada de Raúl de Tomás para Sergi Dardé. Se le marchó el disparo al centrocampista del español, pero no se le marchó la victoria a los locales que ganaron por dos goles a cero.